¿Qué ha sido lo más difícil de esta travesía? Para mí, cruzar el río cuando realmente estaba con la corriente muy fuerte y el temor de que el mecate se desprendiera, ese fue mi mayor temor. Y amanecer dos noches en la selva, dormir dos noches dentro de la selva, eso fue lo más peligroso, o sea, eso fue mi temor. Usted es el hijo, ¿verdad? Me comentaban que vienen en familia, vienen un grupo de amigos, ¿qué es lo que ustedes buscan? ¿Qué es ese sueño que hace que muevan tanto y caminen tantos días? Pues bueno, nosotros buscamos un sueño como para tener una nueva, mejor vida en Venezuela, ayudar a nuestra familia y bueno, aquí estamos todos ayudándonos unos a otros y vamos rumbo para arriba, así la frontera esté cerrada y Dios nos va a poner una bendición como para poder lograr pasar y poder lograrlo lo que podamos. ¿Cuándo deciden ustedes y por qué? ¿Qué es lo que hacen que ustedes empiecen esta travesía hace bastante tiempo? Cuando decidimos, bueno, realmente nosotros teníamos ya un tiempo planeando esto, no habíamos salido porque no teníamos el dinero. Cuando completamos el dinero y salimos de Venezuela porque vinimos directamente a Venezuela. ¿Y por qué? Pues es un secreto, ya todo el mundo sabe cómo está Venezuela, está peor cada día más, está peor. Y por eso salimos porque queremos, como dice el compañero, queremos un sueño de ayudar a los que se quedaron. En Costa Rica, ¿cómo se han sentido? ¿Se han sentido acogidos? ¿Cómo los ha recibido la gente aquí en el pueblo? Oye, es chévere, excelente. La buena persona que tienen aquí en su pueblo, ayuda mucho a los venezolanos, agradecidos por todo que han hecho por nosotros y por esto que están haciendo, más agradecidos estamos. Y para adelante, el sueño de nosotros llega a Estados Unidos y es lo que queremos. Con la ayuda de ustedes, sí podemos y venceremos. Muchas gracias.